Os doy la bienvenida a... no, pero el viejo mi nombre es... hola... bueno, espera, a ver... En nuestras redes sociales, Twitter, Wicca Music, nos vemos todos allí, os espero. Dari, ahora uno con el pelo suelto, ¿qué estoy viendo? Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube, Wicca Plus Oficial. También nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y Instagram en arroba Wicca Music. Os esperamos a todos allá, muchas gracias y os quiero mucho.